Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos cuesta tan solamente 650 mil euros, tiene como potencia 650 caballos y es el único coche de la marca Aston Martin del piloto asturiano Fernando Alonso que está buscando nuevos propietarios y bueno, como sabemos la popular empresa de subastas RM Soteví saca a la venta el ejemplar hermano del que adquirió el asturiano Fernando Alonso recientemente y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, quizá todavía no ha pasado, pero va a pasar de todos modos se echará bastante menos la última generación del DTM y bueno, auténticos vehículos de competición con un chasis bañera hecho con fibra de carbono y equipados con profulsores que fueron un hito en eficiencia y potencia con una potencia que tenía 650 caballos y bueno, no es de extrañar por tanto que los ejemplares disponibles estén tremendamente cotizados como tampoco fuese el ejemplar escogido por el mismísimo piloto asturiano Fernando Alonso como máquina para divertirse tanto en solitario como paseando con sus amigos y bueno es por eso que la popular casa de subastas, la popular empresa de subastas RM Soteví saca ahora a disposición del público el ejemplar hermano del que adquirió el piloto español oriundo de Oviedo Asturias, Fernando Alonso y bueno, se trata de un Aston Martin Vantage modelo DTM que es el chasis F38063 que el piloto asturiano o sea que el piloto español Dani Yuncadela, campeón de la Fórmula 3, usó en la temporada 2019 y bueno, este Aston Martin nació en tiempo récord luego de la retirada de la marca Mercedes-Benz del DTM haciendo, heredando el material del equipo HWA que también colaboró en el desarrollo comandado por el Yachting y el equipo conjunto R Motorsport quien también se encargaba de la producción de los Aston Martin Valkyrie bueno, como hacemos esta máquina que se puede adaptar para ser una máquina biplaza incluyendo, posee un extenso paquete de repuestos y también una jornada con dos días de prueba con el equipo HWA quien es su actual dueño para familiarizarse con su uso y bueno, una oportunidad perfecta para amular al piloto español oriundo de Oviedo Asturias Fernando Alonso, para quien pueda permitírselo, claro está y bueno Hace dos años atrás se ofertaba este auténtico vehículo de competición por un precio cercano al millón de euros sin embargo ahora sale, ahora está en venta con un precio salida de tan solo 470 mil euros pudiendo alcanzar un precio de 650 mil euros y bueno, este coche está equipado con los afamados profulsores V4 tipo V4 turboalimentado 2 litros que tienen una potencia de hasta 650 caballos que se activa cuando se es activado el push to pass y bueno, es capaz de llegar hasta los 300 kilómetros por hora y tiene como aceleración, es capaz de tener como velocidad máxima 300 kilómetros por hora y tiene como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora entre 2,5 y 3 segundos y bueno un peso total de menos de una tonelada uno de los últimos vehículos de competición creado por la mente de los ingenieros de Dulienzo en Blanco y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao